Y el turismo estadounidense ha sido uno de los más importantes en la actividad económica de Mexicali, sobre todo en los servicios médicos. Naciela Pesano tiene los detalles de esta información. La actividad turística ha tenido un repunte importante en Baja California, sobre todo el turismo médico en el poblado Los Algodones. El secretario de Turismo en el estado, Miguel Aguiñiga, destacó que el 14% de la economía del turismo se deriva de los servicios médicos y que esta va en incremento. Es una proyección que en los próximos cinco años vemos que año con año crece a doble dígito. La última estimada que tenemos que creció en un 11% este turismo y el cual posicionará en crecimiento. Aseguró que hasta el momento la actividad turística no se ha visto afectada por las demoras de las largas filas de los cruces fronterizos, como es el caso del poblado Los Algodones. Los Algodones están en toda la frontera, pues hay un tema obviamente de cruces, pero también se está arreglando la parte del lado de México el poder tener el ingreso para poder tener un mejor ingreso y regreso y facilitar ahí. Obviamente mientras se está dando este reacomodo que va a ser, pues vamos a tener ahí algunos temas que poder atender y guiar de la mano a los turistas para que no se vean afectados. Ante el incremento de servicios médicos en el poblado Los Algodones, se buscan nuevos proyectos para detonar el Valle de Mexicali con la implementación de rutas gastronómicas, así como explotar el ecoturismo que ofrece la zona rural. Por otra parte, las agencias de viaje han visto un aumento significativo en la demanda de servicios turísticos este año al implementarse nuevas rutas aéreas en la localidad. La gente ha estado viajando todo el año, igual pues sí, lo que es Semana Santa, y ahora las vacaciones largas y estuvo muy fuerte el turismo. Es Oaxaca, Chiapas, Los Cabos, Vallarta, Monterrey, eso nos han pedido mucho últimamente y pues han caído muy bien aquí en Mexicali. Este año se espera que el programa Paisano se sume a los beneficios del programa C Turista en tu Estado, que ofrece descuentos y promociones en hoteles y restaurantes. Más información en Telemundo3.com Datos de la Secretaría de Turismo en Baja California revelan que en promedio el turista gasta 8 mil pesos diarios durante su estancia. Desde Mexicali, informó Nacili Pizano para Telemundo3.